Con la intención de agilizar el trámite para que un ciudadano pueda obtener en pocos minutos un acta de nacimiento certificada, sin importar en qué estado del país se encuentre, se puso en marcha el programa Actas de Nacimiento en Línea, una modalidad que evitará que las personas se tengan que dirigir necesariamente a sus lugares de origen para tramitar este documento. En la Oficialía del Registro Civil Nº 3, ubicada en la Delegación de Ayotla, hoy día ya se cuenta con este programa en función. Es un programa que fue impulsado por el Presidente de la República y nos ha pedido que por favor le demos a todas las personas de esta localidad y demás que tengan la necesidad de tener sus actas de nacimiento y que ya no se dirijan a su lugar de origen. Es para evitar un poquito más de tiempo y pues económicamente de las personas, tratar de acercarles más los trámites. Entonces, efectivamente, todavía tenemos algunos problemas porque hay estados que aún no terminan de subir sus actas, pero poco a poco se va a ir subiendo todo el programa y ya les podemos dar actas de nacimiento a todas las personas que estén registradas, a lo mejor en Chiapas, Oaxaca, en Puebla, en todos los estados del Estado de México, si ya están de 1990 a la fecha, tenemos todos los nacimientos de Clanepancla, de cualquier lugar que la gente desee, ya se les puede dar su acta de nacimiento. Con su acta de nacimiento o CUR, el ciudadano mayor de 18 años podrá solicitar el documento certificado realizando el pago único de 60 pesos y en 10 minutos tendrá en sus manos el acta requerida. Y con eso nosotros lo buscamos en el sistema, nosotros le sacamos una preimpresión, se la mostramos a ustedes, si usted la verifica que estén bien sus datos y si así la requiere, se la entrega. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.